Paco Bazán y ácidas críticas a Arturo Vidal tras polémicos comentarios del futbolista chileno sobre Alianza Lima. Le dijo de todo tras menospreciar al elenco blanquiazul. Bienvenidos sean todos a un video más de Gol Viral. Arrancamos con la mejor información deportiva. Empezamos mis cracks. Arturo Vidal aseguró que Alianza Lima solo se defendió ante Colo Colo y espera sacar un resultado positivo en la vuelta. Alianza Lima sacó un valioso empate ante Colo Colo como visitante por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Este resultado no solo ha generado molestia en la afición Colo Colina, sino también en los propios jugadores. Arturo Vidal, máxima estrella del equipo chileno, arremetió contra el planteamiento que propuso el cuadro blanquiazul en el Estadio Monumental. Un poco de amargura. Buscamos en todo momento el gol. Ellos vinieron a hacer su trabajo, meterse atrás y esperar alguna equivocación nuestra. Nunca fueron rival para nosotros. No se pudo, indicó Vidal en ESPN. Da rabia cuando tienes la pelota todo el partido y no quiere entrar. Nos ha pasado varias veces, pero nos da tranquilidad saber que controlamos los partidos. Aunque necesitamos ganar. Lo más importante es que tenemos equipo, iremos por los tres puntos allá. Complementó el rey. Arturo Vidal. Nos tienen respeto. Tras ello, el exjugador de Barcelona, Juventus y Bayern Múnich, siguió criticando el sistema de Alejandro Restrepo. El profe cambió harto el equipo. Sabíamos que se iban a meter todos atrás. En un momento quisieron salir a jugar con línea de 4. A los 5 minutos pusieron línea de 5 y se metieron todos atrás, indicó. Sin embargo, aseguró que los equipos le juegan hacia Colo Colo porque le tienen respeto. Eso pasa mucho. Es el respeto que estamos dando nosotros. Los equipos saben que no somos el Colo Colo de antes. ¿Qué punto sumó en Santiago? Alianza Lima igualó 0-0 ante Colo Colo por Copa Libertadores. Los dirigidos por Alejandro Restrepo estuvieron impecables en la marca ante el cacique y continúan en la pelea en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El siguiente desafío, Cerro Porteño en Matute. Es cierto, está esa espinita por el ataque de los íntimos sobre el final del cotejo y que dejó en silencio a todas las graderías del monumental David Arellano. Cerna puso sexta, corrió con el corazón, levantó la mirada y habilitó a de Santis, quien no apuntó bien con el arco a disposición. Pese a ello, en Alianza Lima se rescata el 0-0 frente a Colo Colo porque los mantiene con chances en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, porque no perdió la concrentación a lo largo de los 90. Lo había sufrido ante Cerro en Paraguay, por la versión que mostró el 10 Rodríguez al momento de manejar los tiempos y porque todo hace indicar que el plantel interiorizó lo que busca Alejandro Restrepo en su pizarra. En medio de todo ello, el cuadro cacique salió con todo desde el primer minuto. Por ejemplo, a los dos Carlos Palacios se hizo del espacio y sacó un fuerte remate de larga distancia. El 1 Campos mostró seguridad y controló el esférico. Sobre los 5 nuevamente el equipo de Jorge Almirón tuvo dos chances claras para colocar el 1-0. Otra vez Palacios complicó el fondo victoriano, probó con un cañonazo y Renzo Garcés se transformó en una muralla y desvió el peligro. Luego Vicente Pizarro se quedó con el rebote y remató. En esta oportunidad, el guardameta de Alianza Lima se puso la capa de héroe y alejó el peligro. Colo Colo continuaba con el dominio de las acciones y Guillermo Paiva, la principal carta de gol del conjunto chileno, tuvo una clara ocasión a los 14, pero su remate chocó en el palo. El rebote llegó a los pies de Marcos Volados, quien tenía unida y vuelta constante pero o estuvo preciso en la definición. Ahora, a los 37, la institución victoriana se sacudió de todo ese dominio. Adelantó sus líneas y de los pies de Sebastián Rodríguez nació una ocasión de peligro. El volante charrúa habilitó a Kevin Serna. Sin embargo, el atacante cafetero no llegó a tiempo para tocar el balón y, claro, ganarle la dividida al 1 Cortés. En medio de ello, ambos equipos se fueron al entretiempo. En el inicio de la etapa complementaria, la institución local tuvo una clara oportunidad con Volados. Quien desbordó por todo el sector derecho, entró al área victoriana pero su remate fue bloqueado por Ángelo Campos. Sobre los 54, el 11 otra vez pisó el terreno de nuestros compatriotas aunque falló en su definición. Luego de ello, el DT cafetero Restrepo miró la banca de suplentes y realizó sus dos primeras variantes. Envió a Jeriel de Santis y Marco Guamán por Hernán Barcos y Catriel Cabellos, respectivamente. El objetivo era tener mayor oxígeno en la volante y ataque. A los 90, Alianza Lima dijo presente a través de una contra. Kevin Serna hizo el recorrido y dejó solo a Jeriel de Santis, quien no estuvo fino al momento de definir. Luego de ello, el partido terminó en Santiago. Los íntimos, por ahora, tienen dos puntos en su grupo y tienen intactas las chances. ¿Cuál será su próximo desafío? Cerro Porteño en la victoria, que el corazón blanquiazul siga latiendo así de fuerte en la Copa Libertadores. Paso. Por favor, háblenle a mi León. Motívenlo. Que no se retire todavía. ¿Qué jugador es? ¿Qué central es Zambrano? ¿Qué es? Es extraordinario Zambrano. El segundo tiempo, una muralla. Zambrano, voy contigo. Ordena completamente la saga. Ven conmigo. Ven conmigo, corto y breve sobre Zambrano. Porque le da esa jerarquía que no tenía alianza. Ordena la saga, se planta adelante, es malote. No en el mal sentido, sino en el sentido de quien se hace respetar. Me encantó. O sea, los tiene bien puestos. Le preguntaron acá en Perú por Vidal. Y él dijo, ¿Vidal? ¿A mí qué me importa Vidal? Yo me dejo contra Colocolo, no contra Vidal. O sea, bien, bien, bien. Ahora sí, hablando de Vidal. Habló Vidal. ¿Qué fue lo que dijo el chileno? Nada, un poco de amargura. Creo que buscamos en todo momento el gol. Ellos vinieron a hacer su trabajo, meterse atrás, esperar alguna equivocación de nosotros. Nunca fueron rival para nosotros. No se mudó. Da rabia cuando tiene la pelota todo el partido. La pelota no quiere entrar. Ya no ha pasado varios veces. La tranquilidad que somos un equipo que siempre juega, siempre contra los partidos. Por una parte nos deja tranquilos, pero necesitamos ganar, necesitamos ganar. Lo más importante es que tenemos equipo y como ellos vinieron a meterse allá, nosotros vamos a ir a buscar los tres puntos allá en su casa. Sí, el profe cambió alto el equipo porque sabíamos que ellos se iban a meter todo el rato atrás. En un momento que hicieron salir a jugar con línea de cuatro, a los cinco minutos hicieron línea de cinco que se metió atrás atrás. Eso pasa mucho, eso es el respeto que estamos dando a nosotros. Este no la agarra, pero el carro la agarra. Y eso se notó. La mala suerte es que nos pudimos concretar. Pero nada, que ha partido, viene un partido muy importante. Y dos afuera que seguramente nos va a ir muy bien. Es feo por dentro y por fuera. O sea, este tipo este es feo, feo. En todo sentido de la palabra, ¿no? Tiene un mal corazón, es un mal perdedor, es un mal compañero, es un mal todo, ¿no? O sea, en verdad, este tipo tiene que darle gracias a Dios todos los días de su vida. Debería ir a un templo de lunes a domingo, ponerse de rodillas y agradecerle al señor que le salvó la vida gracias al fútbol, ¿no? Porque si no fuera por eso, la verdad. Este... ¿Qué declaraciones tan destructivas? ¿Qué necesidad? Señor Vidal, el fútbol tiene tres resultados. Tiene el triunfo, tiene la derrota y tiene el empate. Eso no lo descubrí yo, son las reglas que pone la FIFA. Y en el fútbol se vale todo. Y Alianza fue, no fue ensayar, señor Vidal, fue a competir. No fue a buscar un equipo. Fue a hacer su partido, a defender su punto. Que nos pasaron por encima. Yo vi una, al final, total, nunca están contentos. Cuando los defiendo me miran mal. ¿Qué fue? Gareca en el estadio. No lo quiero ver a este tipo, también, me cae mal. Sácalo. Gareca ya no es santo de nuestro espacio, de nuestra devoción. Y bueno mis amigos, así terminamos con el video del día de hoy. Gracias por mirarnos mis cracks futboleros, coméntanos qué te pareció las novedades del día y nos vemos muy pronto con más información.